Música 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 Chicos, chicas, a todos, yo soy Corners de Estados Y esto aquí es Minecraft Estamos en la versión 1.10 de Minecraft Y os voy a traer un precioso truco Para poder ir a las ciudades Del End, vale, las Ender City Sin necesidad de matar al dragón ni una Sola vez, es decir, podemos ignorar Al dragón y poder llegar a estas ciudades Con un truco muy, muy simple Que vamos a ver a continuación Recuerda que en la información de este vídeo tienes Los trucos de todo Minecraft 1.10 Y de otros juegos también Lo primero de todo que vamos a hacer es meternos Al portal, a la Ender City Vale Sin tener que matar al dragón, ya sabéis que si nosotros Matamos al dragón aparece un portal que nos va a llevar A la ciudad del End, pero que sepáis Ahora mismo, que si tú Desde donde estás, vale, en este caso Empiezas a trabajarte un puente Vale, un puente, un puente, un puente En el cual yo ahora mismo voy a poner música Y a cámara rápida para que no tengáis que sufrir No. y 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 no hemos matado ningún momento al dragón ni nada por el estilo simplemente hemos tirado un puente en este caso lo he hecho de obsidiana pero vosotros podéis hacer por el material que vosotros queráis sí que os aconsejo que al principio la hagáis de obsidiana ya que el dragón da por sentado que va a ir a por vosotros quizás al principio entonces si lo hacéis al principio de obsidiana una vez que ya se vaya la barra del dragón ya empecéis con otro bloque diferente y listo vale eh tardáis un poco vale tardáis un poco porque más o menos generalmente generalmente son unos 800 bloques vale está a 800 de distancia aproximadamente eh está en el mismo mundo vale el dragón vale lo que pasa es que el dragón está en una isla a 800 bloques y a 800 bloques vayas a donde vayas vas a encontrar islas vale entonces este es el truco para poder llegar a las ciudades del end vale a la ender city sin necesidad de eh matar al dragón como veis estoy yo ahora mismo en una y no he matado al dragón en ningún momento es más si yo ahora vuelvo por aquí por donde he venido vale y empiezo a caminar a caminar a caminar a caminar a caminar vale evidentemente voy a tardar un huevo vale todo esto es el camino que me acabo de hacer que evidentemente es un huevo pero vais a ver que voy a llegar y va a estar el dragón vivo y coloreando es decir que no le hemos matado en ningún momento ni nada y hemos podido llegar a las ciudades del end sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de problema vale a ver si llegamos ya que ya tiene pinta si me preguntáis cuando ha tardado en hacer este puente he tardado exactamente 4 minutos para vosotros han sido unos segundos para mi han sido 4 minutos veis ya hemos llegado que tampoco están lejos tíos que tampoco están lejos que es un puente y ya está que no tiene misterio y como veis el ender dragon sigue volando sigue vivo sigue en pie y sigue ahí dando por saco vale es decir que es el mismo mundo como he comprado ahora mismo y este es el truco de hoy chicos si te ha gustado dale a like suscríbete vamos a por los 1000 likes y el próximo viernes más trucos de minecraft hasta luego